Bailarines, coreógrafos y directores, juntos día a día hemos logrado con amor, pasión y voluntad una generación de exitosos bailarines a nivel mundial. Hoy, nuestro objetivo de hacer de la danza un ícono mundial de éxito se hace más grande. ¡Ánimo! Los bailarines son personas que conectan su mente, cuerpo y espíritu. Hemos demostrado que no tenemos límites, que somos vencedores y que podemos lograr todos nuestros objetivos. Pronto volveremos a disfrutar de las emociones y del público vibrando por tu talento. Pronto volveremos a disfrutar de tu escenario porque All Dance International eres tú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!